Eres la más bonita de la escuela Y las piernas me tiemblan si te acercas Estoy enamorado y no sé qué hacer Nadie debe saberlo, no te puedo querer Estoy atado, enamorado y me la paso contigo soñando Estoy comiendo ya de tu mano y no sé cómo disimularlo Y es que me tienes loco y no sé qué hacer De quien yo no debía me enamoré Hago hasta lo imposible por acercarme Por platicar poquito, no se vaya no entera De que me tienes loco y no sé qué hacer Nadie debe saberlo, que de ti me enamoré Estoy atado, enamorado y me la paso contigo soñando Estoy comiendo ya de tu mano y no sé cómo disimularlo Y es que me tienes loco y no sé qué hacer De quien yo no debía me enamoré Estoy atado, enamorado y me la paso contigo soñando Estoy comiendo ya de tu mano y no sé cómo disimularlo Y es que me tienes loco y no sé qué hacer De quien yo no debía me enamoré De quien yo no debía me enamoré Nunca tendré tu amor, no serás para mí Yo no debía me enamoré Estoy comiendo ya de tu mano y no sé qué hacer Vivía con el sueño de una vida realizada Mordiéndome las uñas, todo me preocupaba Pues no encontraba amor y hundido en el dolor Sentía que mi vida poco a poco marchitaba Creí que mi presencia a nadie le importaba Sin un peso en la bolsa, no nadie me llamaba Pero llegó tu amor y todo sucedió Me hiciste comprender que si hay amor nada nos falta Pequeña niña mía Por fin te encontré Pequeña niña mía Me hiciste entender Brilla el oro, pero brilla más tu amor Pequeña niña mía Yo me enamoré Pequeña niña mía Y así me adueñé El tesoro que anidaba tu corazón El amor, tu amor Busqué, busqué en sueños y esperanzas Hallar algún tesoro que mi vida cambiara Pero sin ir tan lejos, en tu corazón Encontré lo más valioso de este mundo Y el hombre apoderaba El amor, el amor Creí que mi presencia a nadie le importaba Sin un peso en la bolsa, no nadie me llamaba Pero llegó tu amor y todo sucedió Me hiciste comprender que si hay amor nada nos falta Pequeña niña mía Pequeña niña mía Por fin te encontré Pequeña niña mía Me hiciste entender Brilla el oro, pero brilla más tu amor Pequeña niña mía Yo me enamoré Pequeña niña mía Y así me adueñé El tesoro que anidaba tu corazón El amor Pequeña niña mía Por fin te encontré Pequeña niña mía Me hiciste entender Brilla el oro, pero brilla más tu amor Pequeña niña mía Yo me enamoré Pequeña niña mía Pequeña niña mía Y así me adueñé El tesoro que anidaba tu corazón El amor Tu amor I am the jeden maestro Pequeña niña mía Y así me adueñé Gracias por ver el video